hola amiguitos bienvenidos a la página fan de juegos punto com donde podrás conseguir muchos juegos gratis hoy jugaremos creando a un minions y sus diferentes partes del cuerpo el primer cuadro corresponde al cabello ahí te estoy mostrando los diferentes formas de cortes de cabello que tiene niños y el que más te guste será el que tú le quieras colocar yo le colocaré este modelo luego es la braga tiene todos diferentes modelos y colores ahí te muestro todos los que tiene y cada quien elige el que más le guste por lo menos a mí me gustó este modelo aquí el próximo cuadro son disfraces y cada quien escoge el que más le guste yo le pondré la bata y el siguiente son los colores de los lentes tiene diferentes azul rojo yo elegiré el azul el siguiente cuadro son los colores de los ojos y te estoy mostrando los diferentes colores que tiene y yo elegiré los azules el siguiente cuadro en la boca y cada quien le coloca el modelo de boca que más le guste yo le elegiré este modelo y aquí es el color de la piel te estoy mostrando los diferentes modelos de piel que hay y cada que hay y cada quien elige el modelo que más le guste yo elegí este y aquí son los sombreros que tiene minions yo elegiré el modelo este y aquí está la banana un palo de golf un collar un cohete una pistola una flor y un palito yo elegí ese y los tipos de zapatos tú eliges el que más te guste yo elegí las botas y aquí son unos efectos en el fondo que quieras colocarle ahí te muestro los diferentes modelos que hay bueno amiguitos eso es todo y cada quien forma a menos como más le guste gracias por jugar fan de juegos punto con adiós amiguitos